A ver papuchos y mamuchas, mis amigrejillos y esclavrejillos de la Tani del canal, tenemos actualización de este temilla, Frank Cuesta ha respondido al millor, para los que no tienen contexto más no se preocupen vamos a poner dos clips pero rapidísimo si, el millor acusa a Frank Cuesta de haber estafado a recaudar dinero para salvar el santuario, te juntas con Dalas, dime con quien ganas y te diré quien eres. Te lo digo en serio, no se porque, vale, quizá me equivoco, le doy un voto de confianza porque hablo desde la ignorancia, pero no se porque me da un feeling de que nos esta pegando una pedazo, a mi no, porque no, me da la sensación de que esta pegando una pedazo de escameada a todo el mundo, no digo en serio, me da la sensación de que has cambiado 100 y pico mil euros o 200 mil euros y le sube la polla y quizá no pasa nada, sabes yo que se, en plan, feeling que me da, probablemente mentira, quizá es simplemente por la gente con la que se junta, yo creo que es por la gente, la gente que se junta, en plan cuando te juntas con scammers y te juntas con mentirosos y te juntas con gente que roba, es difícil no pensar de estas haciendo lo mismo, sabes, solo por eso, lo pienso, creo yo, lo pienso, de verdad, yo cada vez que lo veo pienso, lo veo este cabrón, se has cambiado 200 mil euros, en plan, obviamente no puedo decir nada 100% seguro, en plan, lo más probable es que sea legit y tal, pero es imposible no tener aquí algo que me dice, este hijo de puta ha engañado a todo el mundo, ya, no se porque, tío es el feeling que me da, yo creo que simplemente por la relación con Dallas, vos lo que tiene cuando has estafado millones de euros a dos mil, pues es lo que hay, o te juntas, eh, como se dice la expresión, dime con quien te juntas y te diré quien eres, o algo parecido, no, pues es inevitable que mi cerebro funcione así, no parece que mientas, sabes, no, no parece que mientas, pero me es imposible no tenerlo en la cabeza. Bueno, también tenemos este otro clip, después de haber acusado a Franco a esta estafa, el millor se despacha a gusto en insultos con Javi Oliveira por haber ido a colaborar con el santuario, rata, sicario, puta rata de cloaca. Me han dejado varios retos, hechos, varias personas, y alivar a uno que es muy bueno. Tío, eso es lo que más soy de Frank, que para el que esté normalizando a estas, a estas criaturas del inframundo, ¿sabes? Te lo digo en serio, eh. Y entiendo de que es un viejito que no entiende muchas cosas, que está solamente ahí con sus animales, pero, tío, tendría, tendría que saber, tío, no puedes decir, da igual quien sea tu amigo, sabes, en plan, da igual que te caiga bien, en plan, cuando, cuando defiendes a una persona como Dallas, que ha intentado arruinar la carrera de la mitad de los streamers de Twitch, que solo hay maldad, que estafa a sus viewers, vale, en plan, de que es una persona realmente nefasta, vale, mira que lo digo de nadie, en plan, nunca me habéis escuchado decir que alguien es malo, vale, Dallas es malo, digo, Dallas, yo he hablado con él en privado, es malo, plan, te insulta, te amenaza, te extorsiona, te dice que te va a mandar sicarios a casa, en plan, es una persona completamente desequilibrada, que ha intentado pagar con la misma moneda con la que le atacaron a él hace años, ha intentado destruir la carrera de un montón de gente, y luego, cuando ha visto que ya no puede ganarse la vida de esto, está escameando a sus viewers, haciendo mierda de escrito, es una persona realmente nefasta, es un narcisista, da igual que sea un narcisista, da igual, eso es lo de menos, que basta, si eres un narcisista o eres un egocéntrico, es lo de menos, en plan, cada persona es como es, tiene su carácter, whatever, el tío es malo, con lo cual, cuando tú blanqueas eso, a mí me cuesta muchísimo apoyarte, sabes, me cuesta muchísimo el poder empatizar contigo, sabes, y el otro, el Javi Oliveira, pues es más de lo mismo, es un un sicario de Dallas, es el perro de Dallas, al fin y al cabo, no puedes estar dándole voz a esta gente, promocionándolos, en plan, ¿qué te piensas? Que al Javi Oliveira ese le importa una mierda, el santuario, la puta rata esa de Cloaca, en plan, va ahí, porque le dan un poco de atención, y luego quizás sus vídeos, y en cuatro visitas más, tú piensas que a ese tío le importa, a ese tío va ahí a rascar, yo que no entiendo, es como este señor, con lo que ha habido, le consiguen engañar así, en serio, como un tío con tanta calle, como es Frank, le consiguen engañar así, porque le engañan, sabes, es impresionante. Bueno, actualización, Franco, esta explota con el Millor, luego de que este le acuse de estafador. A ver, básicamente te dice, es también porque el Millor, eh, porque odia a Dallas y se va a pagar con Dallas, ya está. Pero vamos a ver, eh, pero es que no solamente es porque odia a Dallas y ya, o sea, digamos que él expresa el porqué o las razones del que odiaría a Dallas. No dice que odia a Dallas, pero, bueno, digan si quieren que odia a Dallas, pero ha explicado el porqué, es que considera que Dallas es una mala persona, ¿cierto? Dice que porque difama a muchas personas, ataca a muchas personas y ha estafado a muchos, eh, de sus seguidores, ¿no? Eso es lo que dice él. Si está con Grefg, ya saben de que Grefg se fue para Tailandia, ¿no? O sea, ya está además de decirle, están aquí juntos para ayudarlo con el santuario. De hecho, por eso mismo es que Javier Lebeir está retuiteando los posts de Grefg, digamos que ahora le cae mejor, ¿no? ¿Cómo ha ayudado a Frank Cuesta? Y me gustan los niños pequeños y salen titulares de que es un pedofilo. Te puedes pelear, puedes decir cosas, pero ¿por qué me llamáis Kamilami? Porque tengo un amigo que se llama Dallas. Es decir, tú no tienes un amigo que ha hecho nada malo en la vida y por eso eres algo tú. Aparte, yo no sé, yo no sé Dallas qué condena tiene o en qué cárcel ha estado. También te lo pregunto, te lo pregunto. Pero es gracioso esto. ¿Por qué? Ya ni por Frank Cuesta, sino por Javier Lebeira, por ejemplo. Yo he escuchado a Javier Lebeira muchísimas veces de que acusa a alguien o que señala a alguien de ser una persona indeseable porque se junta, por ejemplo, con las cuentas de Autoflay, Javier Canino, Javier Pelucas, Dallas Criogenizado, La Gorgona, etcétera, etcétera, ¿no? O porque pueden haber hablado en alguna ocasión. Ahí él ya les pone la X, la cruz. Es como que da a entender, ah, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, ¿por qué es que este grupito se queja cuando aplican la misma lógica? Que a mí no me gusta tampoco. O sea, el hecho de que tú llegues a entablar una conversación con alguien, no quiere decir que tú te tengas que enrollar en todas las cosas que haya hecho la otra persona. Lo mismo que quisieron hacer con Criptobrug y el otro este, ¿cómo se llama? Profesor Maverick. Criptobrug, ahí la cagaste, pues, ¿no? De compartir captura o compartir ahí ese espacio donde se te ve que has hablado con Profesor Maverick sabiendo que van a achacar de que te estás juntando con Profesor Maverick, supuestamente, ¿no? Que ya les digo yo, no es lo mismo juntarse y cename guirijillos a que tengan cierto roce. Que obviamente, obviamente para muchos espectadores va a estar mal que se comunique con él cuando él ha falsificado pruebas, cuando él ha acusado a Francoesta de estafador sin pruebas, creo yo. La verdad es que no me he visto el video de ello, pero no ha salido nada, nada de Francoeste. Y para que saque una miniatura de que Francoeste esté estafando o que asegure que Francoeste esté estafando, entre otras cosas, que la otra vez pillamos, ¿no? De que había falsificado una captura de Delos, bueno, de un usuario diciendo que Delos le había visto la cara con mil euros. O sea, no te va a ver bien la gente, ¿no? Pero eso mismo, o sea, es como que compartieron algo en común, que era tratar de pillar a Dallas en algunas cosas, en su criptomoneda, y ya, Javi Leveira quería desmeritar, quería desmeritar a Criptobrug. Entonces, si jugamos con esa lógica, si jugamos con esa lógica, que se entiende cuando digo si jugamos con esa lógica, se entiende por qué también mucha gente le estaría achacando a Francoesta este tema, porque él es amigo de Dallas, ¿cierto? No, pero ¿acaso tú me has visto una wallet? ¿Acaso tú me has visto yo hablando de criptos? Yo no te estoy hablando que si tienes una wallet o si has hablado en algún momento de criptos. Estoy utilizando las mismas bases que utiliza tu team, por así decirlo, tus amigos, por eso te digo, es gracioso. Y podría dar más ejemplos quizá, pero ahorita no me acuerdo, pero estoy muy seguro que sí. Darle una pasadita nomás al contenido de Javi, que a cada rato señala a determinada persona, o sea, persona X, por juntarse con Kiko Kako Makako. Allá, por ejemplo, Láser con John Planas, o sea, porque Láser se habla con John Planas, tiene que ser igual de pendejo para ir a dejar un comentario con la chica fallecida, la ex de Libertad y lo que surga. Es pésimo hacer eso, pero Javi lo para haciendo. Entonces, entonces por Franco está, puede entender que se moleste porque yo no le he visto a Franco está haciendo eso, pero si Javi se estaría indignando, mano, ¿por qué te picas si tú a cada rato haces lo mismo? Tamar, aquí le va a sacar video por decir que no es santo. Todos sabemos todo por eso. Yo quiero saber por qué él públicamente dice que yo soy un escable. Un titular que tú lo has visto del periódico donde dice que el millor, el millor duda de la historia de Franco está en el santuario. Este cabrón se ha escameado, se ha escameado 200.000 euros. A ver, millor, demuestra que me ha escameado 200.000 euros. Y si es mentira ese titular, llama al periódico y que cambie de titular. Es así de simple. Esto lo estamos de cachondeo, pero tú me estás llamando escable. ¿Que suena la polla al santuario? Me parece perfecto. ¿Y esas que mis amigos son unos hijos de puta? Me parece perfecto. Pero donde he escameado yo 200.000 euros. Él no ha dicho que tiene pruebas. Él ha dicho que no puede evitar pensar de que Franco haya estafado porque como se junta con Dallas y se junta con Javi. A Javi no lo tilda de estafador. Lo tilda de rata, de sicario de Dallas, no sé qué cosas más. A Dallas sí que lo tilda de estafador, pero ya lo ha dicho también él aquí. No parece que mienta, ¿sabes? No parece que mienta. Pero me es imposible no tenerlo en la cabeza. Básicamente. Un tío que a mí dice muchas tonterías. Las tonterías no te van a escármela. Ya, o sea, es que creo que a veces cuando hablamos no somos conscientes a veces de lo que estamos diciendo. Ya, pero es que en este caso afecta a mi reputación. No le voy a llamar. Pero Dallas atenta también contra la reputación de todo el mundo. ¡Lancite que tiene que ver Dallas! Bueno, ya que lo han involucrado aquí. Mira, millón, mira. No me traes más. Yo te parezco un gilipollas. A mí no me parezco un gilipollas, ¿vale? Me parece que te encanta trolear y hablar mierdas y meter la baza ahí para joder a la gente. Pero yo estoy viendo los periódicos que tú me has llevado a Scammer, ¿vale? Yo he intentado durante muchos años todo lo que he hecho públicamente. No, eh... Miren que conste que yo no pienso que Frank Cuesta es Scammer. Ni Scammer, ni estafador, o sea, sea en inglés o español, no lo considero. No hay pruebas ni nada. ¿Que se junta con Dallas y que se junta con Javi Liveira? Bueno, pues, como les he dicho, yo separo las cosas. Que tire la primera piedra quien no se haya cruzado con una persona que haya hecho sus tonteras, sus tonterías, y que tú no compartas eso. Que claro, no estamos hablando de personas públicas, estamos hablando del día a día, la realidad. Por ejemplo, que tengas a un vecino, no sé, que le conozcas algo. No vas a tratar de llevarte mal con él, ¿no? Puede ser peor, puede ser contraproducente, hasta puede tomar represalias. ¿Quién sabe? Hay distintos casos. Aquí estamos hablando de personas públicas. Frank Cuesta como que, bueno, tampoco digo que se enorgullece, pero él dice abiertamente que es amigo de Dallas. Por supuesto que va a haber mucha gente que va a decir, ah, dime con quién ganas y te diré quién eres. Oye, que tú dices que eres amigo de Dallas, pues no sabrás tú que Dallas hace esto, 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 que el otro. ¿No? Es normal que mucha gente lo piense. Pero ya les digo, no puedo yo achacarle la responsabilidad del otro. O sea, es que si no tendríamos que condenar a medio YouTube. ¿Cuántas cosas que se guardan entre streamers de la élite o de la subélite o de los críticos? ¿Cierto? ¿Han visto a Brian? Este que, digamos, se alió con Pipe Pino para exponer a Exceldea. ¿Han visto que Brian ha sacado vídeo de Pipe Pino? Creo que no lo ha sacado, ¿eh? A eso más o menos me refiero. No sacar más de lo que yo creía que necesitaba y que me merecía. He hecho programas de televisión, no me he visto presentaciones, no me he visto en anuncios de televisión, en anuncios de publicidad, no me he visto con esposos, no me he visto con subvenciones. Yo he expuesto lo que gano en YouTube, lo que me gasto en YouTube, porque es el dinero que yo utilizo para todo lo que es el santuario. Entonces, gente como tú, o como tu amigo de los, que me llamáis escabeador, o que me llamáis cualquier cosa, lo único que hacéis es intentar bajar la reputación de una persona que a vosotros no os ha hecho nada, porque yo no te he hecho nada, aquí. No te he hecho nada. Bueno, que conste que Frank Cuesta criticó a Delos, ¿eh? No exactamente con... a ver, que no me acuerdo bien. Estuvo en el directo de Javi y criticó a Delos. Por la amistad que no la estaba manejando de la mejor forma con Dalas. Cierto, lo criticó o no lo criticó primero. Y luego ya a Delos, o se le pasó la olla, o que sé. Que te suda la polla de Frank, que tus amigos, no sé qué. Pero el daño que tú haces, ¿vale? Es un daño a una persona que ha trabajado toda su puta vida por enseñar las cosas. Y obviamente todo el dinero que se va es ganando, y todo lo que nos van a ir pagando de aquí y esto y lo otro, yo lo voy a exponer. Entonces, lo que tú has hecho, no es una guardada, podría ser incluso un delito. El y yo, si quieres llamar, puedes llamar aquí. No, no te vamos a llamar, no te mereces ni que te llame, ¿vale? No te lo mereces. Es decir, te suda la polla, pero en tu puta vida vas a llegar a ser quien soy yo. En tu puta vida. Eres un youtuber normal, mediocre, vamos a decir, que quieres ser el jugador de LOL, que juegas muy bien, para un nivel bajo. Sí, sí, pero no tendría nada que ver que él te llame estafadora, si es fracasado o no. Y de hecho, creo que no podríamos decirle fracasado, porque se hace notar. Así sea por estupidez, pero bueno. Tú has dicho en un periódico, él ha hablado en su Twitch, que un periódico lo haya sacado es otro punto. No, así no lo he dicho. No, me da igual, me da igual. Pero que te llame en Scammer. No ha dicho así, pero ya hemos visto el clip, ¿no? En las redes sociales que la gente me ponga suscripciones en kit para poder repagar o recomprar el saltuario. Y tú me pones de Scammer. Si tú crees que está bien, me parece muy bien. Pero lo que has hecho es una guarnada. Y ya no como youtuber o como streamer. Como persona, estás mucho que desear cuando tienes un altavoz tan grande para intentar romper la reputación. Que yo puedo tener reputación en muchas cosas malas, pero con el dinero nunca. Y tú lo que has hecho es una guarnada. Ay, pero Frank Cuesta, tú te picas de lo que... Así, el millón te hubiese dicho otra cosa, igual también te hubieses picado. Una guarnada de niñatos, de mierda, que si te tuviera enfrente ahora mismo te reventaba hostias. Yo no te voy a reventar hostias nunca, te veré, y seguramente me tomo un café. Eso es lo que me pasó con Dalas, para que se entere este subnormal. Y yo me podría haber pegado con él, pero no, seguramente me encuentre contigo y me tomo un café contigo. Pero te digo... Un relaxito. No, pero un café tampoco es ir pegándote. Pero lo que has hecho, te digo, es muy sucio. Y te suena la polla, y te suena la polla, y te suena la polla. Y eso es lo más macho que puedes hacer en la vida. Porque ¿sabes lo que es ser macho? Rectificar cuando la cagas. Y tú es algo que nunca haces. No haces con disculpas. Aprendas el nombre, y cuando la cagas... ¿Y no rectificó con lo de la depresión? No recuerdo bien. Sí, sí lo hizo. Al menos algo, algo acomodó, ¿no? Rectificar. Y no te llamamos porque no te mereces una puta llamada ni te te hable directamente. Yo soy Frank Cuesta, y tú eres simplemente el puto mío. Un jugador medio que de LOL. Yo no se te olvide. Yo soy una mierda. Pero tú eres una mierda, y encima, feo. ¿Qué sucede? Yo soy Frank Cuesta. Tú no eres nadie, yo soy Frank Cuesta. También un poquito como que se le ha subido. ¿Qué es lo que de LOL? Y que diga, yo soy un Scammer. Yo mañana voy a empezar a encontrar a ver si alguna vez has estado con una chavala de 16 años. Es seguro que hemos estado ahora. Y empezamos a montar. ¿Quieres que la montemos? Porque la montamos. La montamos. Millor, eres un gilipollas, tío. No me caes mal, ya lo sabes, tío. Nos hemos visto en Andorra. Pero tío, jode mucho cuando te dicen algo que te lo dicen prácticamente sin ninguna prueba, tío. Y llevas toda tu puta vida esforzándote en otra cosa, tío. A veces hay que tener cuidado. Y ahora he perdido el reto por tu culpa, y eres un desgraciado y me cago en tus muertos. ¡Imbécil! ¡Embécil! ¡Qué asco que das! Soy yo, Grefg, está cayendo mejor por segundos. No sé por qué está con Franco Esta. Es lo que tiene ir al santuario de Franco Esta. Jaja, el Grefg todo incómodo y Franco Esta todo basado. El millor es de lo peorcito de Internet ahora mismo. Bueno, ya, vamos a cortarlo aquí.